Enrique Muñoz Franco, director municipal de Protección Civil de Guadalupe, señala que ya están preparados con el albergue municipal para cualquier contingencia climatológica y en este se da cavidad a 70 personas con el apoyo alimentario en cualquier caso. Estamos listos en Protección Civil de Guadalupe, contamos con un albergue, fue una instrucción muy precisa del presidente municipal Roberto Luévano de que habilitáramos, justamente tenemos un espacio para 70 personas en un caso, en nuestro centro de acopio, en un caso extremo que generalmente hemos tenido una o dos personas por día, no es mucho y generalmente son personas que llegaron a ver al doctor, llegaron a algún asunto en Zacatecas, los dejó el autobús, pernotan con nosotros y al día siguiente parten. Los que sí hemos aguantado hasta 72 horas son personas que van en tránsito con las inclemencias del tiempo y son personas de origen centroamericano con destino a los Estados Unidos, es criminal ir a bordo de un tren por la noche con lluvia, con frío, tienen que bajar por humanidad, entonces con nosotros se encuentran ese refugio que están buscando y estamos atentos a lo que se puede ofrecer. En este caso, cuando son, digamos, personas en tránsito, indocumentados, es obviamente lo que es una cama, cobertor y algo de alimento, lo que nos permite preparar con las despensas que nos surten, eso sería a grosso modo por un máximo de 72 horas. Estamos a un costado del Banco de Sangre, a una cuadra del Hospital de la Mujer, justamente en la lateral del tránsito pesado, el domicilio correcto es lateral del tránsito pesado número 1, kilómetro 7, pero nos ubican más fácilmente contigo al Banco de Sangre, en el antiguo rastro municipal de Guadalupe, Zacatecas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.